de esta importante firma de convenio de colaboración entre la empresa Citro Jugo de Colima y Donadores Convulsivos. Están con nosotros, como nuestra anfitriona, María Luisa González André, Presidenta del Patronato de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima. Bienvenido. Se encuentra con nosotros la licenciada Patricia Cruz Topete, Directora de Recursos Humanos de Citro Jugo. Buenas tardes. Y se encuentra con nosotros si Pablo Pineda García, Presidente del Patronato de Donadores Convulsivos y A. A continuación, vamos a hacer el reviso de la voz a si Pablo Pineda García nos hará un mensaje y cuál es el alcance de este convenio de colaboración. Bueno, pues buenos días. Como es ya algo que tenemos muy claro, nos queda claro que nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos la cultura de la donación de sangre, sino con la suma de los diferentes actores de la sociedad, en este caso pues de las empresas. Para nosotros es muy importante firmar convenios con las empresas, no sólo por los apoyos que a veces las empresas nos pueden dar, apoyos económicos, apoyos en especie, sino también porque las empresas son los lugares que tienen a veces una población muy grande a la cual podemos llegar y en las cuales podemos hacer campañas de donación y que a través de la donación de sangre de una empresa se puede estar monitoreando la salud de los mismos trabajadores. La donación de sangre es muy importante de manera preventiva. El día de ayer acudió una persona a donar, no era de nuestros donadores, pero acudió una persona a donar en el IMSS y le detectaron una leucemia al momento de hacerle la prueba de sangre. Esta persona va a poder enfrentarse mejor a su enfermedad. Bueno, por lo menos el día de hoy ya lo saben, ya saben que tienen una leucemia y además sintiéndose bien se la detectaron. Quizás en seis meses esta persona ya hubiera caído grave y hubiera sido demasiado tarde para combatir la enfermedad. Esperemos que esta persona lo pueda hacer de manera positiva. Y parte de lo que queremos hacer con las empresas es eso, que a través de la donación no sólo aporten vida, sino que estén cuidando su salud, que prevengamos accidentes en personas que de pronto puedan salir con pocas plaquetas, pues no las pongan a hacer trabajos en alturas, no las pongan a hacer trabajos riesgosos. Que si unos empleados tienen anemia, pues se les pueda llevar a cabo acompañándolos del doctor, de la empresa, que se les pueda dar un seguimiento para que puedan revertir esta condición, puesto que una anemia se puede derivar en una leucemia y además, pues una anemia no permite que el trabajador produzca al 100%. Entonces, es un ganar-ganar entre la sociedad, sólo uniéndonos todos, pues vamos a poder sacar el barco adelante. Y tenemos un lema desde hace unos tiempos que dice somos muchos, unidos sumamos más. Entonces, para nosotros es muy importante este convenio con ustedes, Pati, porque son una empresa muy grande de Tecomán, una empresa muy importante, una empresa emblemática de nuestro Estado. Nos da mucho gusto sumarlos a la donación. Esperemos pronto poder hacer la primera campaña de donación externa en Tecomán. De eso dependemos un poco de los recursos del gobierno del Estado, pero esperemos pronto estar por ahí y poderla llevar a cabo. Y que sea la primera de muchas poderes de abrir otros horizontes a la donación de sangre. Uno de los problemas es que casi todos los esfuerzos están concentrados en Colima, Villa de Álvarez y hay otros ocho municipios en los cuales no hay donación adúrista. Si yo le preguntara, quizás el día de hoy, a Secretaría de Salud y a Lins, cuántas personas han donado justamente a Tecomán o a Sanillo Estén, lo más seguros es que nos digan que ninguna. Entonces, con la poca donación adúrista que hemos logrado en Colima, pues es la totalidad de las donaciones adúristas que se obtienen en el Estado. Y tenemos que impulsar que pueda haber donación en todos los municipios y que todos participemos para que un día nadie necesite buscar un donador. Este convenio, además, nos da gusto firmarlo en el marco del Día Mundial de Donante de Sangre, que se festeca el 14 de junio. Y, pues, como parte de estas actividades, festejos, pues, qué gusto que los unemos al bar. Muchísimas gracias, Pati. Pues, esperemos pronto haya sangre de Tecomán para Colima. Y muchas gracias por todos los apoyos. Y juntos, pues, podremos seguir construyendo una cultura de donación adúrista en nuestro Estado. Gracias y gracias, María Luisa, por permitirnos estar aquí, ser nuestra aliada. Para nosotros es muy importante formar parte de la Junta de Asistencia Privada del Gobierno del Estado. No solo nos han llevado de la mano a profesionalizarnos, sino que nos hacen ser mejores cada día. Por eso nos quejamos un poco, pero la verdad es que ustedes no se ayudan a profesionalizarnos. Gracias. Muchas gracias. A continuación, tenemos la intervención a cargo de Patricia Cruz Topete, directora de Recursos Humanos del sitio Jugo. Buenos días. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Igi y Manuelisa, por recibirnos aquí. Y como bien dice Igi, pues, para nosotros, Citroju es una empresa muy importante en la región, y sobre todo en Tecomán. Y para nosotros nos honra mucho que una empresa como una institución como la de donadores compulsivos, pues, haya querido hacer este tipo de colaboración con nosotros. Igual como comentaba Igi, como anécdota, pues, ¿cómo surgió este interés, como bien lo menciona Igi, y afortunada o desafortunadamente un caso que pasó dentro de la empresa con un colaborador, pues, nos obligó a ver que, pues, estamos, no estamos exentos de necesitar este tipo de ayuda a todos los colaboradores dentro de la empresa. Y, pues, tengo el placer de conocer a Igi desde que estudiamos. Él era mi maestro, pero... Éramos compañeros. Pero, pues, me acerqué a él y dije, ¿cómo podemos? ¿Sí podemos o no podemos? Muchas veces, a lo mejor, pues, la ignoración de las empresas a quien acercarse nos impide tener este tipo de relación. Pues, afortunadamente, ya platicamos con Igi y me dijo, bueno, pues, sí, podemos hacer mucho en Tecomán, podemos hacer mucho, no solo en Tecomán, sino en Colima. Y fue así que empezamos a planear, este, pues, cómo apoyarlos. Y, a nombre de Alfredo Budiño, que es el director general de Citrofugo, pues, cuando le comentamos esta idea, digo, sí, adelante, ve qué podemos hacer, cómo nos sumamos. Este, y es por eso, pues, que aquí estamos hoy. Y esperamos que esta firma de convenio, pues, sea del principio de muchas cosas que podemos hacer y que, y que sí, pues, que, que, que orgulloso, obviamente, podemos decir que, amor, podemos ser primero que empecemos en Tecomán y que ya haya sangre igualera en sus bancos, ¿verdad? Y que, y que podamos hacer muchas actividades más, también con María Orisa, que ya tengo, también tengo el placer de conocerla desde antes, este, que, que no solamente sea lo por donadores compulsivos, sino que Citrofugo está preocupado por fortalecer los lazos de su comunidad y empezar a desarrollar una empresa responsable socialmente, pues, pues, María Orisa también, seguramente, le estaremos esperando a ella para ver qué podemos hacer. Y, pues, bueno, pues, muchas gracias. Esperemos que esto sea el principio de algo mucho, mucho más grande. Muchas gracias a Patricia Crustopete. A continuación pasamos a la firma de convenio de colaboración entre donadores compulsivos y Citrofugo. Gracias. 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 La fotografía oficial y en unos momentos más. A continuación, me tienen las palabras a cargo de María Luisa González Sante, presidenta del Pascenato de la Junta de Asistencia Privada del Estado del Código. Muchas gracias. Pues básicamente lo que quiero transmitirles es primero que nada agradecerles, tanto a la empresa Citro Jugo, a donadores conclusivos, felicitarlos porque creo y pues se ha demostrado a través de mucho tiempo que la transformación de una comunidad, de un país, viene a través de este tipo de redes y casos. Felicitar a Cici Pablo y a su equipo por todo lo que han estado logrando en esta parte de la reunión. Qué bueno que se sumen a su Citro Jugo, los felicito, te agradezco mucho porque sí, creo que sobre todo en esta época tan difícil, en muchas circunstancias para toda la sociedad, solo a través de este tipo de redes positivas que generan beneficios para las personas más vulnerables, es como realmente vamos a poder cambiar estas circunstancias. Entonces, pues como punta, pues los felicito, estamos aquí para lo que se necesite y que ojalá esto sea el ejemplo para muchas otras cosas y muchas otras empresas y que se sumen a campañas como la de donadores conclusivos, felicidad. Nada más comentarles, no sé si me oyen ahí, comentar que cuando nacen donadores conclusivos, nosotros no nacemos para donar sangre, nosotros nacemos con la idea de aportar al fortalecimiento de la sociedad, porque cuando nace la idea de donadores estábamos pasando por una situación igual a la que estamos pasando ahorita y ya la gente no quería salir y la gente desconfiaba de su vecino y tenía miedo de ir a comer afuera y de reunirse. Entonces, la idea es, a través de la solidaridad, tratar de reconstruir esos lazos de la sociedad, el tejido social y pues ojalá recuperemos un día el colima en el que todos crecimos. Nosotros crecimos en un lugar donde la noticia era que había un bache en una calle y ahora pues estamos en una situación espantosa que nunca nos hubiéramos imaginado llegar a esta degradación de la sociedad. Y la idea es, a través de la donación, que es uno de los actos solidarios más grandes, pues poder contribuir a cambiar esta sociedad. La donación de sangre no se trata de donar la ropa que ya no nos queda o que no nos gusta, no se trata de donar el peso que nos sobra, se trata de ir y de que estires tu brazo y sacan una parte de ti para otra persona. Y cuando se hace altruistamente, ni siquiera vas a saber nunca, a alguien le tocó esa sangre. Ya llegamos a 5 mil unidades de sangre donadas en el Estado. Si me preguntan a quién le donamos, no sé. Solo sé que miles de colimenses nos llevan en la sangre. Y esto es gracias a todas las empresas, escuelas, instituciones e individuos que se han sumado a donar sangre. Y esperemos que esto crezca, invitarlos a todos a que se sumen, a que donen sangre altruistamente. La verdad es un regalo, porque es de vida, pero también es un regalo de nosotros saber que estamos sanos. Es un privilegio de los sanos poder donar. Y además es muy agradable, puede ser hasta divertido, como hay que cambiar el estereotipo de que te obligan, que tienes que ir temprano, que tienes que ir esforzado, a fuerzas y más, que te fuerzan a ir a donar cuando estás en la peor situación anímica y quizás económica y todo. Porque tienes un hijo con leucemia, estás gastado, uno de los papás no puede trabajar, tiene que estar con el hijo, tiene que ver dónde sacan el dinero. Y además los obligan a llevar a sus donadores. Entonces esto se trata de cambiarlo. Los que estamos bien y tenemos el privilegio de estar sanos y tener tiempo, poder ir a donar para los que no pueden. Que los que están en esa situación no sea su preocupación. Exacto, que su preocupación sea estar con el hijo y no estar viendo de dónde sacan donadores y tener que ver cómo los convencen o si les pagan o cómo le hacen para llevar los donadores al banco de sangre que normalmente están lejos de los hospitales a veces, cuesta, es otro gasto. Entonces ojalá algún día ningún familiar de un niño con cáncer necesite preocuparse por dónde conseguir plaquetas o dónde conseguir unidades de sangre. Y pues ojalá pronto podamos llegar a un momento en el que nadie se siente. Si en Nicaragua pudieron, ¿por qué no podemos nosotros? Si en siete países de África el 100% de la donación es altruista, ¿por qué en México no se puede? Pues creo que somos un Estado pequeño que podemos ser un ejemplo a nivel nacional. Y esto se logra con la suma de todos. Los medios que son nuestra voz ante la población, la verdad es que desde un principio que empezamos hemos contado con ustedes, agradecerles, ustedes nos hacen llegar a más gente, las empresas, las instituciones, los individuos, solo unidos vamos a cambiar así. Gracias. Muchas gracias, los invitamos a ponerte de pie para pasar para las dos oportunidades. Gracias. Gracias. Con esto concluimos este protocolo. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación, a Centro Jugo y a la Junta de Resistencia por abrirnos las puertas para la firma de este importante convenio. Muchas gracias y gracias a todos por acompañarnos.